Protege tu cuerpo a través de una correcta alimentación. La alimentación tiene un efecto directo sobre la salud, ya que todos los aspectos de la vida como el sueño, humor, estado general y envejecimiento, además del funcionamiento y preservación de los órganos están relacionados a lo que comemos. Asimismo, las defensas inmunitarias pueden reforzarse gracias a una alimentación equilibrada y saludable. Las personas mayores deben privilegiar los alimentos frescos y diversificar las fuentes de aportes nutritivos para que su cuerpo pueda beneficiarse de todas las virtudes de cada producto. Es importante que beban 1,5 litros de líquidos por día, privilegiando el agua mineral. También deben consumir 3 a 4 productos lácteos y 5 porciones de frutas y verduras cotidianamente. Los cereales y feculentos tienen que ser introducidos en cada comida principal. Además, deben tener un aporte alto de proteínas, las cuales se encuentran principalmente en los huevos, pescados y carnes. En cuanto a los alimentos dulces y las grasas, no es necesario eliminarlos del régimen alimenticio, pero es imperativo evitar los excesos y consumirlos en cantidades razonables. Asimismo, es importante conservar un ritmo regular en la toma de las comidas a pesar de los cambios fisiológicos relacionados con la vejez como la pérdida de apetito o los problemas de digestión. Por lo tanto, se recomienda comer a horas fijas. Además, no se puede saltar las comidas. Es esencial que la persona ingiera un desayuno, almuerzo, merienda y cena a diario. Por otro lado, es necesario adaptar la alimentación a las enfermedades padecidas. En el caso de las afecciones cardíacas, se debe evitar al máximo los alimentos ricos en grasas y azúcar, ya que estas patologías se desarrollan preferencialmente en las personas que sufren de diabetes, hipertensión, obesidad e hipercolesterolemia. También se debe optimizar la hidratación, privilegiando el consumo de agua mineral y limitando las gaseosas. En cuanto a las demencias, es importante facilitar el procedimiento de las comidas, optando por alimentos sanos fácilmente consumibles y ligeros para evitar problemas de digestión. Además, es necesario crear costumbres y acompañar a la persona mientras come. Otro punto importante a tomar en cuenta son los problemas digestivos que son frecuentes en los mayores, los cuales sufren regularmente de estreñimiento, dolores de barriga, flatulencias, entre otros. Por esta razón, se debe adecuar el régimen alimenticio para permitir que el cuerpo pueda asimilar los víveres más fácilmente. Por lo tanto, se aconseja privilegiar los alimentos cocidos y ricos en fibras, beber abundante agua y practicar una actividad física, ya que estimula el apetito y favorece el funcionamiento óptimo del colon. En cuanto a la osteoporosis, se debe proteger los huesos para prevenir al máximo los riesgos de caídas. De esta manera, se sugiere consumir proteínas, calcio y vitamina D. Finalmente, la diabetes y el colesterol son males que pueden influenciar considerablemente los estilos de vida debido a sus efectos sobre la salud. Para obstaculizar su desarrollo, es esencial equilibrar las comidas y limitar los aportes de grasa y azúcar. Para obstaculizar su desarrollo, esencial equilibrar las comidas y limitar las comidas y limitar las comidas y limitar las comidas y limitar las comidas. La diabetes y limitar las comidas y limitar las comidas y limitar las comidas.